Muy buenas mercenarios, un nuevo capítulo de Roger Company Bueno, como sabéis, siempre y últimamente estoy subiendo ya a Roger Company, ¿vale? Me parece un buen juego Y bueno, vamos a ir con la maestría de Lance Lance, Lance, no sé cómo se pronunciará, ya que es un nombre francés El personaje es francés, ¿vale? Y bueno, para este modo, pues... Bueno, para este modo He decidido hacerlo en el modo asalto, ¿vale? Me apetecía un poco la acción Y bueno, como veis, acabo de llegar de la calle Porque he estado fuera de casa, ¿vale? Todos los días juego un poco a la consola Pero no puedo jugar a veces tanto como quisiera, ¿vale? Entonces he llegado y nada más llega Pues me he puesto a hacer el vídeo Porque ahora puedo, ¿vale? Pero de hecho no sé si voy a poder o no Y entonces pues lo hago y ya me quito del medio, ¿vale? El vídeo, claro, no yo Y eso, bueno Vamos a ver un modo asalto Pues me apetecía un poco la acción, tío Como sabéis, mi modo es favorito de esta acción Pero este también está muy bien, ¿vale? Y bueno, vamos ya a hacer la partida A conseguir la maestría de Lance A que yo ya la he visto por otros jugadores que la tienen Pero me parece bastante chula, tío Como ya, este venía de Gambo Y se ha ido hecho princesita Venga, vamos a seguir, ¿vale? Y esto, a ver Vale, no hay nadie, ¿en serio? Si no están aquí seguramente Están dando la vuelta a los campeones Porque, vamos, no es normal que no No esté ninguno por aquí Míralo Míralo como, míralo como estaba dando la vuelta, tío Eh... ¿En serio, tío? ¿Te ha dado en la espina y no? ¿Ya te ha dado su daño o qué, tío? No me lo creo, ¿eh? Eso no me lo creo, ese hachazo, bueno Y no, encima se me salva Goni, tío Joder Se me salva Goni Fallo en la hacha No sé qué pasa hoy, tío Toma Este tío, la verdad, a Ambi es fácil de darle Es muy fácil de acertarle, tío Toma ya, otro más 11 balas, tío Me ha quedado Balas, mi serio Y después dice por las redes sociales Que para qué queremos tantas balas Y no vamos a durar tanto, ¿no? Pues ahí tiene la prueba Menos mal que las ambas de Ambi Tienen bastante balas Lo que no me gusta, como veis Que tiene poca precisión de lejos, tío O sea, es una mierda Está bien para dar apoyo, ¿vale? Porque Ambi, su arma y su habilidad Es para dar mucho apoyo Pero de lejos Este arma no me gusta, tío Falla más bala Que una escopeta de feiras desviadas Y con eso ya os digo todo Y menos mal que por lo menos con el lag Puedo recargar Mientras rueda Porque si no esta arma También te da en recargar, tío Toma ya Este, tío, sí Este es fácil de darle, tío Se va provocando Va pidiendo a alguien Que le meta un balazo, tío Ah, me ha tumbado Oh, como te quiero, tío Como te quiero Oh, menos mal No se ni como le ha acertado, ¿vale? Falla más bala ahí Y mira que estamos en una instancia Cerquita Pero es que este arma, como digo Tiene poca precisión, tío No sé que tenemos O seamos un chino pro jugando Vamos a fallar con este arma de bala Por lo menos yo, eh Por lo menos yo Vale, me han matado ya Ya puedo volver con mi arma de lance Vale, quedan cero vida Y quedan solo dos en pie Y dos arrastrándose, vale Ey, ey, ey Que he visto, tío Andy, la verdad Es que es muy fácil de darle A ver si tengo suerte Y le doy a mí un hachazo Qué perro, tío ¿Lo habéis visto, no? El cabrón Ha tenido una suerte O sea Ha rotado justo cuando le he lanzado el hache, tío Cómo se ha salvado del hachazo, tío Cómo se ha salvado, eh Qué gracia me ha hecho, tío Qué suerte tiene Qué cabrón, tío No ha quipado el hache Pero bien, eh La seble Para mí ha sido la mejor ganada del juego, tío Ah, ahora que me acuerdo también Estamos a mate, ¿no? Sí Mañana Atendemos ya la ranker, tío Seguramente la atendemos Mañana de actualización Y seguramente hay actualización Porque hoy, ¿vale? Lo vi allí por la noche Y hoy han vido A ver, se me ha ido la lengua, tío Ha habido Dos horas, creo De De mantenimiento de los servidores Y si han tenido los servidores de mantenimiento Yo pienso que lo están preparando Para la actualización Porque como sabéis Cada vez que hay actualización Hay problemas en los servidores Entonces yo pienso que A ver el mantenimiento este Lo han preparado Para que no haga problemas en los servidores Para la actualización Que es lo más seguro Lo han preparado para la actualización Y mañana seguro 100% Mejor lo que queráis Hay actualización Si no lo hay actualización Os debo una Lo que queráis Vale, ahí tenemos otra más Bueno, es que lo he dicho Anbi Anbi es fácil de darle, tío Anbi es que da gusto Ojalá todo fuese como Anbi, tío Que de ser acierta ahí Bueno, la verdad Echad de menos este modo de salto Tío, lo han matado Echad de menos porque Está muy bien A mí me gusta esta acción Pero de vez en cuando Eso es falta ahí la acción Vale Hay un poco de acción Y me gusta eso, tío No me gusta quedarme solo en un modo de juego Esto me gusta también Pero no para siempre Sino para de vez en cuando Sí me gusta este modo Y algo que se quede el rambo Saltando por las paredes Otona Vale, tengo 20 de vida Ay, a juego Menos mal que no me han pecado un balazo, tío Anbi Anbi sí, pero es Anbil, tío Anbi sí que se lleva todos los palos Ah Vale, colega, estoy aquí Vale, vale, ahí está Te quiero a ti también A este le hemos hecho un colador Entre los dos, tío ¿Por qué la gente va en flipadas, tío? Hacia nosotros Porque lo normal Sí, te quedé descubierto, ¿no? Que si tienes dos de fuente Yo no iría por ello Porque me acabarían acopillando, la verdad Como me ha pasado ahora Pero es que la gente viene como Si fuese ahí terminéito No lo entiendo, tío Vale, yo creo que voy a usar la habilidad muy puente Lo que quiero ir por la espalda Sin que me escuchen Pero creo que la utilizo muy puente Uy, solo le he dado dos disparos en el culo, tío Mira que te ha estado el culo en pompa Me ha salvado la explosión, eh No sé si yo me hubiese matado O lo hubiese matado yo Pero la explosión me ha salvado, tío Y otra cosa Que es más mal que la explosión no ha matado a mí Porque ha estado muy cerca La verdad, ha estado demasiado cerca Me ha sorprendido eso Que a mí no me ha dado la presión Y a él sí Mejor para mí, la verdad Mejor Me voy a tocar este punto Pero al remediar somos nosotros Que estamos de este lado Vale, a uno Ese ha dicho Sí, no Me vuelvo otra vez para abajo Uy A mí que asusta He tenido, Pablo Eh... Yo no sé He visto un daño de 100 Pero no sé a qué coño le he dado ¿Vale? A mí Era para veros matarse a la explosión Porque estaba muy cerca Pero ese 100 de daño No sé a qué coño ha sido El caso ese que le he dado algo Pero no ha sido un jugador Y han visto que no sé La ha salvado, tío O sea, estaba pegado a la explosión A ver, tío Si piensas que voy para allá Te ando tú ahí Y el otro de encima Te has equivocado, tío ¿Ves? Cualquiera sale ahí Mira, mira, mira Es que estoy evocando ¿Tú ves eso normal, tío? ¿Ves eso normal Que se ponga en esa esquina? Va pidiendo a poquito Que le metamos una bala Ese jugador, no sé A que va de ambi Yo creo que el equipo Tiene que estar todo ahí Ah, mira Mierda ¿Qué suerte has tenido, cabrón? Una bala, tío Una bala tiene la culpa Te puedes escupir en la caixa Seguro que te hubiese matado, tío Que suerte has tenido ahora Ángel, tío Que suerte has tenido, cabrón Oh, no, y suerte yo Que a cuatro puntos de vida Me han reanimado, tío Que suerte también Yo también he tenido suerte, eh Ah, que puta, tío Puedo disparar uno y al otro En vez de matar solo En vez de disparar a uno primero Eso pasa porque Quiere matar a los dos Al mismo tiempo No matan ni uno Y te matan a ti No sé, tío Pero con lag me cuesta lanzar el hacha, tío Y me parece que muchas veces Acierto a los jugadores O no le da el daño O es que fallo mucho con lag, tío Los lanzamientos No sé qué tiene, tío Con este personaje En serio, es el único personaje Que los lanzamientos Con el arma cuerpo a cuerpo Me cuesta aceptar, eh No sé si su... No creo que tenga nada que ver La verdad Porque aunque sea más rápida No creo que tenga el manejo De la punta más rápido No tiene nada que ver Eso es la sensibilidad Pero me cuesta No me lo creo, ha hecho, tío No me lo creo No me creo eso, tío Y este, tío Mira, aquí ¿Cómo yo lo veo AFK, tío? Pues toma Es que tú no te haces ni jugar, tío Eso es para que te quedes ahí parado No sé el tiempo que llevará parado La verdad Pero si llevas ahí Todas las rondas Madre mía, tío Parado no está todo el juego Porque el tío tiene baja Pero lleva ahí un rato parado Y me jode, tío Estoy harto de los AFK Demás elevado el tío Ahí está Nieve de maestría 3 Lance Lancer No sé, vale Cómo se pronunciará Si hay uno que sabe francés Que me lo diga Por favor Si es Lancer Lance No, es que no sé No sé cómo se pronuncia Vale, ahí está Este lo había visto yo Desde algunos jugadores Pero es que Está guapísimo, tío El Morta que hace un selfie Y ala A tomar por culo el iPhone Está muy, muy guapo, tío Y bueno, ahora voy a por El Trens, ¿vale? Que creo que nadie tiene Ese emoción de maestría Ya que el Trens No le gusta a nadie Pero bueno Yo lo voy a conseguir Y recordad, ¿vale? Suscribíos Dejad un buen like Y a lo de siempre Muchas gracias por el apoyo Que me dais, ¿vale? Un besito Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!